Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo contratar un hosting compartido con la promoción de inteligencia viajera Para esto nos venimos aquí a la página de inteligencia viajera Entramos a la landing de inteligencia viajera Y en este caso vamos a hacer el ejemplo con un hosting inicio SSD Pulsamos aquí, nos saldrá esto En este caso el dominio ya lo tenemos Pulsamos sobre esta opción Y vamos a poner el nombre del dominio Yo voy a poner dominio de ejemplo.es Lo doy a usar No va a comprobar nada ya que no lo estoy registrando Aquí pone este precio, eso es que aún no se ha aplicado la promoción Se aplica en el siguiente paso del proceso de contratación Para que se aplique tiene que ser anual Y vamos a dejar que se instale automáticamente WordPress Pulsamos en continuar Y como ves se ha aplicado la promoción, el precio ha bajado Aquí nos sale la promoción que estamos utilizando Y ahora le damos a pagar ahora Nos lleva a esta página donde tenemos que rellenar una serie de datos Que yo voy a rellenar Evidentemente la mayoría de datos son falsos Pero un cliente real Tendría que ser datos reales para poder comunicarse con el cliente Esto podemos rellenarlo o no Y ahora una contraseña Aquí abajo nos indicará Bueno, nos pedirá Qué método de pago utilizar Y nos dice Las comisiones que tiene cada método de pago Evidentemente la transferencia bancaria es el más lento Ya que sólo se procesa en horario laboral Pero también es el único que tiene cero comisiones El más caro es Paypal Y después le siguen tarjeta de crédito Y domicilación SEPA En este caso voy a poner transferencia bancaria Voy a poner tarjeta de crédito Marcamos esta casilla Y completamos el pedido Me equivoqué con la contraseña Completamos el pedido Y ahora nos lleva a la pasarela de pago Donde tenemos que hacer el pago Y automáticamente después de hacer el pago Nos llegará un correo electrónico Con los datos para acceder a nuestra cuenta Que ya previamente hemos configurado Pero nos vendrán los datos para acceder a cPanel Y empezar a darle forma a nuestro blog o sitio web